Hola amigos de Hola For You, yo soy Michelle Salas y este es Valentino y les damos la bienvenida una vez más a este maravilloso canal. Y el día de hoy estoy muy 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 emocionada porque la verdad hemos estado leyendo sus comentarios y claro, como sus deseos son órdenes, eso es lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de los perfumes, tanto míos como algunos que uso en mi casa. Vamos a ello. ¿Qué es el perfume para mí? Creo que un perfume habla mucho de tu personalidad, habla mucho de ti y empezamos con Tommy Now Girl. Nunca pensé que volviera a usar este perfume, este perfume lo usaba creo que en secundaria y era como lo más. Hicieron esta nueva versión que me acaba de llegar hace como una semana cuando estuve con Tommy en París y la verdad es que lo olí y me recuerdo muchísimo a mi infancia. Este lo uso para el gym, siempre me lo llevo en la bolsa, me he hecho un pelín y ya por lo menos te da como esa aura de frescura. Vamos con el segundo, se llama Neroli Bohème de Carolina Herrera. Vamos a hablar de la botella, la botella es una preciosidad. Este es un olor a Neroli que es bastante también fresco, como que huele como si te acabaras de bañar, como a la colonia de bebé, pero ya como para una mujer más madura, digamos. No sabemos exactamente cómo se pronuncia la última palabra, pero este es de Louis Vuitton y la verdad es una preciosidad. Es súper floral, cosa que se me hace raro en mí usar muy florales porque soy más como de notas más intensas. Pero este sorprendentemente está bastante bueno. Lo hago muy bien, también me estoy echando. Nos vamos al siguiente Dolce & Gabbana. Se llama Dolce de Dolce & Gabbana. Vamos a empezar igual por la botella. La botella la verdad me recuerda muchísimo a un perfume que tenía mi mamá. Este me gusta también para el día a día. Creo que es un olor que es bastante fresco, pero tiene un poquito más de intensidad. No es tan fresco. Yo soy fan, 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 fanática de los olores. No veo de lejos, pero lo que sea un olor es como sé perfectamente cuál es. Y es por eso que también se me hace súper importante que tu casa huela a ti. Esta es de Joe Malone. Se llama Oud & Bergamota. Está llena de pelo de Valentino. Como pueden ver es una vela negra. El olor es bastante intenso. No me gusta la típica vela que es como la compras, te cuesta un millón de pesos y la prendes y no huele a nada. No, eso no. Esta no las va a defraudar. Uf, huele de listas. Chicos, 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 paremos un momento el video. Esta vela me gusta tanto, 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 tanto que casi literalmente me la comí. No se fijen mucho en la manchita que tengo en la nariz y debajo de la boca, porque la verán todo, todo el video. Sorry. Vela número 2 es de Diptyque. Esta es de eucalipto. Es un olor bastante fresco. Entonces, bueno, en las mañanas cuando me estoy echando mi café, desayunando, etc., prendo esta velita que ya se me va a acabar. O sea que Diptyque, si me quieren mandar alguna, más que bienvenida. Este perfume que ven aquí es de Diptyque también. Se llama Bayes. Es perfume de interiores. Tú lo echas en los sillones, en una cobija, etc., etc., hay veces que me lo pongo yo también. Les juro, huele tan bien que te lo puedes poner en todos lados. Algo súper importante cuando viajo es la aromaterapia. Es un spray con un poquito de aceite de coco, lavanda, súper natural. En verdad es que lo puedes echar así y te sientes ya en paz. Vamos a darle un minuto. Muy bien. Bueno, chicos, pasamos a los perfumes de noche. Un súper tip para todas las mujeres. No estén cambiando de perfume cada semana. O sea, yo porque la verdad me mandan algunas muestras, algunas cosas y voy probando, pero siento que me gustaría poder llegar al punto en mi vida en donde tenga un perfume de día y uno de noche. That's it. Número uno de la misma colección de Carolina Herrera, este es Herrera Tuberos. Es bastante bueno, pero también es intenso. Es de los que te tienes que echar un par y al principio estoy segura que no les va a encantar. Pero déjenlo, no sé, unos 15 minutos y como que la esencia que deja al final es una maravilla. Siempre lo tengo en la casa o a veces hago mis mezclas, que esa es otra cosa, chicos. Algo que yo hago es, no sé, a lo mejor me puse un perfume de día y luego me fui de noche a otro lado y lo combiné y me gustó. O alguien me dijo, oye, me encanta ese perfume y es una mezcla. Entonces, apúntenlo, apúntenlo. Creo que es como un consejo bastante recomendable porque van a tener algo como mucho más personalizado, más tuyo. No todo el mundo va a oler igual que tú. Pasamos al segundo perfume nocturno. Tom Ford. Tiene un power este perfume. Este se llama Black Orchid. Es el original. Es un perfume súper sexy, súper, súper sexy, súper intenso. Es uno, dos, tres. Bye. Y esto te va a durar absolutamente toda la noche. Pasamos al siguiente. YSL Mon Paris. Creo que sí es importante tener una bonita presentación. Esta es una de esas botellas que me parece bastante cute. Y es más floral. Es en las notas más florales, pero de noche. Este es más rosas, vainilla. Pero la verdad es que me gustó bastante y es mi segunda botella. Este perfume tiene una historia muy chistosa. Se llama Norel Elixir. Y cuando me mandaron el perfume para hacer como la colaboración con ellos, me pusieron que era un perfume que tenía muchas peronadas. Siempre que me lo pongo es como... Todo el mundo me dice, ay, ¿qué perfume traes? ¿Qué perfume traes? Y como que sí sientes una especie de atracción de la gente hacia ti. Cuando lo he usado, les digo, funciona. Último. Chanel. Se llama Sycamore. Amo este perfume. Este perfume se me hace súper effortless, como sexy, como que tiene presencia. Como que no me recuerda a ningún otro perfume, digamos. Bueno, chicos, ahora sí, este vlog ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video. Déjenos sus comentarios en Hola4u si les gustó, si no les gustó, si quieren hablar de otro tema, qué tema, qué les gustaría saber. Y nada, nos vemos a la próxima. Les mando un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!